Antes chocaba mucho con esos temas Porque a mi papá le gusta la cacería Y tengo muchas familiares Que les gusta la cacería Y yo antes me enojaba Dije pues respeto Ahora aprendí que tengo que respetar Si es lo que les gusta Mientras no le hagan daño a nadie Y lo hagan con permisos Porque hay permisos especiales para la cacería También en la cacería está medido El tipo de ganado Mi papá fue a África Y fue a cazar Yo me acuerdo que me enojé con él Yo me molesté No tanto con él Pero yo dije pobrecito el animal Yo no podría Yo me acuerdo que una vez fui con un tío Al que te digo que le gusta la cacería Fui a pescar Yo lloré Yo quería aventarlo, patearlo otra vez Para que se fuera al agua Porque a mi me daba mucho sentimiento Pero es porque a lo mejor como a mi me educaron O porque Me da mucha patía los animales Los seres vivos en general Sí O sea, lo mismo con las flores Te regalaban flores Sabes que me da más lástima Y regalame la maceta ¿Sabes? Me voy a escuchar a lo mejor mal No me baneen, no me cancelen ni nada Pero a veces me da más lástima Un animal que una persona Y es algo completamente normal Porque yo digo Una persona Pero está extraño Es que está muy extraño ¿Por qué? ¿Por qué nos causa más lástima un gatito? O un video de una tortuga Con un popote en la nariz Que un humano Por ejemplo, lo de Rodolfo Ah, sí La gente se unió No, pero es que ahí Fue un sadismo Horrible, horrible Yo me acuerdo que yo tenía COVID Ahí yo tenía COVID Mi mamá y mi hermana Fueron Mi hermana embarazada Fue a la marcha Sí, con el Arturo Islas Sí Y llevaron a mis perritos Yo tengo siete Yorkies A la madre Tengo siete Yorkies Son como Doscientos mil pesos Sacando cuentas Es que aquí hay un No, no Yorkie O sea, el Corgi Corgi Sí, aquí hay un Corgi Y es como que No sabía que aquí estaba Y vio que lo tenía en la cochera Y es como que O sea, veinte mil pesos Para tener una cochera No, un Corgi es muchísimo más caro Neta Yo me acuerdo que busqué el precio Yo me acuerdo que busqué el precio Están como veinte A lo mejor era un precio Estándar en toda la nación Pero a lo mejor Aquí está más caro Es que los precios estándar Son precios Como cuando compras un carro Y ven el precio en el librito rojo Ok O sea, son precios súper devaluados Pero realmente no un perro Y más, o sea, más aquí Conseguirlo Un Corgi te cuesta hasta Cincuenta mil pesos Mínimo O sea, hay Corgis de setenta mil Dos carros usados Sabes que a mí me tocó Ahora que fui a Estados Unidos Un señor trae un Corgi Y le pregunté cuánto le había costado Me dijo que le había costado Tres mil quinientos dólares A la madre Y así de Ay A la madre Es mucho dinero Para un animal Más cuando Hay muchos que están esperando Ser adoptados Que yo no juzgo Ni tampoco me voy a poner A tomar bandos de que ¿Por qué tienes perros? Porque yo Yo A mí me juzgaron una vez Porque vendí mis perros Ajá O sea, vendí las crías De mis perritos Sí Pero yo no los vendí Porque Ay, no los voy a poner a cruzar Para hacer negocio Ajá No, esa no fue mi mentalidad Ellos se reproducieron Y respeto su manera natural O sea No le iba a hacer Ni que abortar a la perra Ni que no se cruzara Sí, de hecho Hasta cierto punto Creo que Me escuché un comentario Hace poco No acuerdo de quién Que era sano Que parieran al menos Una vez en su vida Sí, los perritos Para después Aperarle y hacerle Ajá Si no les da cáncer de matriz O algo así Según eso escuché Sí, algo así Ah, pues yo los vendí Pero tampoco me iba a poner A dar la opción a un Yorkie Porque muchas veces Esto fue un comentario Que leí Muchas veces Cuando a una persona Le regalas algo No le tiene el mismo aprecio Claro Porque no le costó tenerlo Y yo sé que un Yorkie O cualquier otro animal Que pues que venda No es un animal fácil De mantener Sí Es un animal Que ocupa mucho cuidado Es un perrito Que Además de que si lo vas En adopción Probablemente alguien Lo ha adoptado Y lo vendido Ajá O sea Hay mucha También depende Tu manera De ver El receptor O sea Probablemente si alguien Que conocías Y hacía mucha ilusión Tener uno Y tú sabías que tiene El poderío económico Para mantenerlo Pues lo hubieras pensado Pues a lo mejor No con los siete Pero salvo uno Bueno no los siete Los que hayan tenido Que son siete los que tienes Y tengo tres hembras O sea literal Me quedé con uno De cada una Porque me dio lástima Venderla O sea porque me dio lástima Venderla No es que tengo dos machos O sea son siete No cuatro y tres Ajá Por eso Uno de cada uno Más uno Ah sí Entonces El físico El físico El físico La burradilla El físico No sí Por eso Por eso decidí Quedarme con un perrito De cada uno Para no sentirlo tanto Pero también me voy a caer Con todos los perros Porque qué calidad De ella les iba a dar Sí Aparte O sea que Qué le gaste O sea ya ven con Catorce perros Dieciséis Catorce y dieciséis perros O sea no No pudiera Casi casi un perro Para el año vivido O sea no pudiera Económicamente No pudiera Es imposible Es imposible O sea si con siete No sé yo tengo dos Y estoy como que Ah mi cartera Y más porque Los Yorkies se ocupan Mucho cuidado Mucho 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 cuidado Son perros muy delicados ¿Neta? Sí ¿Qué tamaño son Yorkie Más o menos? Pues es que los míos Son Yorkie Minitoy Son así Son dos de bolsita Los que ya Sharpie llevan En High School Musical Literal Esos son mis perritos Wow Del terrier Ajá Entonces es por eso Es como que ¿Has visto High School Musical? Sí Ah ese perrito La Sharpie Y así La gente ya lo ubica Más fácil Sí No sé De verdad yo no tengo Una postura acerca De vender perros Pero si está Como para preguntarte El porqué de esas cosas Es como Hasta qué punto es Es lo mejor Vender O hasta qué punto no Pues yo creo que Con la intención de la persona Porque si los vas a cruzar Y los vas a tener sufriendo Ah no Si como negocio Para verlo como comercio Como negocio Y no darles Que le dé vida adecuada Como tener un husky En el techo A esperar a que Llegue otro husky Nomás para reproducirlo Y sacarle 10 mil pesos a cada uno Y tenerlos Literal secos Sí En la terraza acá No 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 Que yo no me explico Cómo tienen huskies Aquí en la ciudad Mi hermana tuvo uno Y lo prefirió dar en adopción Pero nosotros vivíamos En Jalisco Vivimos en la sierra Y hacía muchísimo frío Y mi hermana ya fue Donde lo tenía Que no sé Si hasta cierto punto Los huskies de aquí Ya se climatizaron O sea no sé Cómo funciona eso también Pero pues el hecho De que tengan demasiado cabello No creo que sea Una buena Un buen indicador De que él puede vivir aquí Mi hermana en pleno agosto Dos veces o tres por semana Tenía una ruquita A la perrita Y me compraba Una barra de hielo A la madre Y me le compraba Una barra de hielo Y se la ponía Y le echaba agua Y la perra Se acostaba arriba De la barra de hielo Literal Y la perrita se sufrió mucho Porque esa perrita No nació aquí No creció aquí La trajimos ya de adulta Entonces fue como Que el cambio drástico La perrita sangraba De la nariz y todo No mames Del calor Y siempre la teníamos en el aire O sea la perra vivía Dentro de la casa Era como literal Taira Salte Que va a entrar la perra Porque mi casa es chica Entonces yo dormía Con la perra abrazada Todo